1.000.000 de pesos el exgobernador pagó a 22 diputados para que le aprobaran una deuda por 6.000 millones de pesos ante acusaciones por parte de un diputado local panista Héctor Ortiz Orpinel de promover el voto a favor del PRI. El Instituto Electoral de Chihuahua canceló la difusión de la publicidad de radio y spots de televisión donde la actriz Araceli Arámbula exhortaba a los ciudadanos a ejercer su voto el próximo 7 de julio. Esto, puesto que según señalamientos del legislador en los spots se hace alusión a los colores del tricolor. En uno de los videos, Arámbula aparecía ataviada con una blusa roja, además de que se podía observar un florero verde y un fondo blanco. Fernando Herrera, titular de dicho órgano electoral estatal, ordenó el retiro de los spots al considerar que tenía sentido que el asunto pasara a revisión por consejeros del IFE. Cabe recordar que el Instituto Electoral de Chihuahua pagó un millón de pesos a la actriz por la grabación de 5 spots de 30 segundos cada uno. Enrique Rodríguez, titular de comunicación social de dicho órgano, mencionó que el hermano de la actriz, Arámbula, fue quien, nos puso en contacto con todo un profesional equipo de producción, y aseguró que el costo de los spots, hubiera sido mayor con otros actores, se presume que el oxiso fue asesinado por su compañero de celda con una arma punzocortante. ¡Gracias!